Has llegado al canal de Sebastian, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, en vida aventuras y amigos sin igual. Tocar con ustedes en este video, porque si, noticias de Pokémon Leyendas Z se avecinan y según dijo Riddler será pronto, pero lo que no sabemos es el formato, no sabemos si será en un Pokémon Direct o simplemente será la revelación de un nuevo trailer, quizás con gameplay del juego, quizás con locaciones o simplemente la presentación de los iniciales. Son cosas que todavía no manejamos, no sabemos y por lo tanto solo podemos elucubrar. Lo que sí es claro y lo que tengo bastante, bastante claro es que este trailer esconde cosas que a vista y paciencia de todos pasaron por alto y creo que es momento de analizar nuevamente esto, ya no solo desde el punto de vista histórico, ya no solo desde el punto de vista del folclore y las leyendas que pueda tener la ciudad de la luz, París, sino que desde lo neto, desde lo que nos importa y desde lo que realmente se ve en un trailer de un juego de Pokémon. Y que son precisamente los Pokémon y los personajes principales que veremos en Pokémon Leyendas Z.A. Vamos a ver gente, que misterios se ocultan. Veamos gente, una de las cosas principales y que todavía me inclino por pensar cuando se me viene a la cabeza el concepto en el cual estará basado Pokémon Leyendas Z.A. Es que estará ambientado en el pasado. El juego es muy probable que esté ambientado en el pasado. ¿Por qué? Primero, en el trailer vemos como los antiguos planos dibujados a mano se transforman en un estilo de plano más moderno, virtual y digital, con estos tonos azulados y estas líneas neones. También en el trailer vimos vestimenta y arquitectura más moderna en ambos estilos de plano. Ojo, la vestimenta en el plano dibujado a mano no se acerca exactamente al estilo de finales del siglo XIX. En el trailer vemos vestimenta y arquitectura más moderna en ambos estilos de plano. Por ejemplo, la vestimenta en los planos dibujados a mano no es exactamente idéntica al del estilo que se vestía a finales del siglo XIX. De hecho, es una vestimenta con un aire bastante steampunk. Y la vestimenta en los planos digitales sí presenta un completo estilo moderno, actual y quizás incluso más allá de lo que vestimos actualmente. En cuanto a la arquitectura, en las imágenes hay un edificio tipo rascacielo en el plano digital que nunca habría podido estar allí a fines del siglo XIX. Sabemos, porque esto fue algo que se filtró luego y que Pokémon también y Game Freak aceptaron como tal, que ellos eliminaron mucho contenido de Pokémon X e Y por distintas razones. Además, sabemos, por datos filtrados, que hubo recorte en los juegos de X2 e Y2, los que serían Pokémon Z, que podrían haber estado planeados después de X e Y, pero que luego con el lanzamiento de la 3DS y también todo lo que significaba el estilo de Pokémon Sol y Luna, prefirieron trasladarlo ahí. Si alguna vez planearon hacer una secuela adecuada de X e Y, tal vez querían implementar esos planes en Leyenda ZA y están extrayendo puntos de la trama, ambientación y mecánicas de ese juego eliminado para que esto sea naturalmente una especie de secuela de X e Y. Pero, la pregunta aquí es, si es una secuela, ¿tendría que estar ambientada en un futuro cercano después de los eventos de X e Y? Cosa que no cuadra tampoco con mi idea de que el juego está ambientado en el pasado y que nos acercaremos al futuro de alguna manera. La tecnología siempre fue algo importante en Kalos. De hecho, el gimnasio de Ciudad Luminalia que estaba en la torre, precisamente mostraba y hacía gala de lo tecnológico que era la ciudad, de lo importante que era la electricidad y las fuentes energéticas. Hablemos de que también en Kalos hay una máquina de 3.000 años de antigüedad llamada Arma Definitiva que funciona con una tecnología muy avanzada para la época. Lissander puede haber iniciado una revolución tecnológica en Kalos con su fallido holocausto. Y es muy curioso también darnos cuenta de que los planos digitales comparten un parecido bastante sospechoso con los hologramas azules que utilizaba Lissander en su máquina de mensajes holográficos. El logotipo, de lo que creo yo que es un team llamado Quasar, también es de naturaleza muy digital, especialmente si le hacemos un zoom y lo revisamos bien. Este también es un estilo de diseño que nunca habría estado disponible o se habría imaginado a finales del siglo XIX, porque si nos basamos en lo históricamente correcto, los estilos de propaganda de la época no tenían mucho que ver con estas líneas tan simples, con estos diseños tan futuristas y minimalistas. Los sonidos que se escuchan cuando la parte de ZA del logo se revela en pantalla suenan muy futuristas, sobre todo el sonido del disco antiguo o la estática de una radio. Pero los sonidos de DATCH y A, que es ese guión medio, y la A, son de naturaleza electrónica y sintetizada muy distorsionada. De hecho, la música de todo el tráiler encaja con este tema y se vuelve más electrónica a lo largo que avanza el tráiler. Es posible que me haya perdido algunos puntos porque hice una lista que recuerdo que la hice cuando salió el tráiler en marzo. Entonces, hay cosas que sí se me pueden haber quedado atrás, por ahí, por allá, en alguna anotación que no he visto, pero creo que estas son las cosas que más me llamaban la atención de lo que habíamos visto del tráiler. Otra cosa que sí vimos en el tráiler, pero así a pies juntillas, fue Pokémon. Porque sí, gente, hay bastantes Pokémon en esta presentación. Hay Pokémon que podemos reconocer fácilmente, y otros que están un poco más escondidos, e incluso uno que otro que realmente no sé qué son. Les estaré poniendo en pantalla qué Pokémon es ese, y si ustedes sabrían decirme qué Pokémon es. Porque al menos hay dos Pokémon que no logro reconocer bien. Uno que es uno con una especie de sombrero de copa, pareciera que tiene un sombrero de copa, y camina junto a su Tamer, a su entrenador, que parece ser un niño, porque un poquito más atrás lo sigue un adulto caminando. ¿Ok? Recordemos que en este tráiler, los Pokémon tenían un color distinto a los humanos. Los Pokémon tenían colores rojos, naranjos, azules, verdes, amarillos. Los humanos nos veíamos de una tonalidad blanquecina, muy neón. Hay algo que quería compartir con ustedes, y que dentro de todos los Pokémon que logramos reconocer en este tráiler, varios de esos Pokémon que aparecen en el tráiler, graciosamente no tienen mega evolución. Por ejemplo, vemos aparecer un Arbuk, Arbuk no tiene mega evolución, y ahí vemos aparecer un Arbuk caminando muy tranquilamente sobre el puente. Vemos aparecer también lo que sería un Dragonite, que luego se transformará en un Dragonite, obviamente, pero solo vemos al Dragonite. Cosa que me hace pensar dos cosas. ¿Es probable que su evolución en Dragonite sea una forma regional? ¿Es probable que nos muestran a Dragonite y no a Dragonite como tal, porque Dragonite tiene una forma regional? ¿O simplemente pusieron al Dragonite como una pista de otro Pokémon que ellos saben que no tiene mega evolución, y que tal vez en esta pasada sí se la darán? Vemos por ahí también uno que otro Starmie y Staryu, y ustedes saben que no tiene mega evolución tampoco. Vemos un Victreebel, que es otro Pokémon que tampoco tiene mega evolución. Hay un Dewon nadando en el canal también que no tiene mega evolución tampoco. Entonces me pongo a pensar, ¿serán pequeñas pistas de los Pokémon que esta vez sí recibirán por fin una mega? ¿Será este el momento en que veremos que estos Pokémon reciben una mega? Yo creo que sí. Pokémon no hace nada al azar. No pone Pokémon ahí al azar. Creo que son pequeñas pistas que nos va dejando Game Freak, diciéndonos, hey amigos, atentos que estos Pokémon van a tener mega evolución, o al menos una forma regional. Y lo otro que me parece que suma a mi teoría de que este juego debería basarse en una historia centrada en el pasado de Luminalia, en el pasado de Kalos, y cómo se formó la ciudad, es que no tendría sentido que hiciesen una secuela de Pokémon X e Y de unos años más adelante, después del holocausto fallido de Lisande, porque creo que algo que nos gustó bastante de Pokémon Leyendas Arceus es que pudimos conocer a los antepasados de personajes de la saga Pokémon que teníamos algunos casi olvidados y otros que teníamos bastante frescos, pero que nos sorprendió mucho conocer a sus antepasados en este juego. Creo que sería, no sé si tan hypeante saber qué ha pasado con Benny, con todo el resto de odigosos del grupito de amiguetes que teníamos en Pokémon X e Y. No sé si sería tan interesante ver qué ha sido de ellos después de 5 o 10 años, no sé, no me lo parece, pero sí me parecería bastante interesante ver a sus antepasados, ver a antepasados quizás de Lisander, ver a antepasados quizás de gente del equipo Flair, de alguna capitana, de alguno de los tenientes, de alguno de los comandantes del equipo Flair, sería muy entretenido. Ya vimos algunos en Pokémon Leyendas Arceus, indudó que Leyendas ZA sea una excepción a esa regla. Lo que funciona bien, generalmente Game Freak lo vuelve a reutilizar, y si podemos reutilizar modelos de alguno de nuestros personajes y hacerle uno que otro cambio estético para que se vea diferente y se vea como un antepasado, bastante bien estaría. Yo no sé, gente, qué opinan ustedes, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero para mí Pokémon Leyendas ZA va a esconder estos y más misterios. Sí o sí, es un juego que nos viene a mostrar cosas que tal vez ahora, ahora, digamos, me queda como, no me, no me, a ver, Leyendas Arceus hubieron varias cosas que hasta hoy día me gustaron, me cuadraron y me encantaron. La historia de Volus como un antepasado de Cintia, su relación con esta especie de, tenía una obsesión con el poder de Arceus, de Palkia, de Dialga, me gustó bastante. Creo que le añadió mucho lore a una historia que, de verdad, la historia de los dioses creadores tiene lore, pero no tan bien explicado, no con tantas tramas dentro del juego. Sí lo hemos visto en películas, sí lo hemos visto en el manga, pero dentro del juego es poco lo que se toca el tema. Entonces, insisto, creo que Leyendas ZA traerá de vuelta a Cigarde, traerá de vuelta a Chernias e Ibeltal, y claro que sí, creo que habrán Pokémon con formas regionales, debería, debería haber Pokémon, tal vez no del pasado ni del futuro, sino Pokémon que simplemente se extinguieron, que existieron hace tiempo y hoy ya no están, como pasó en Leyendas Arceus. Pequeñas variaciones de esos Pokémon, como lo eran en este caso las variaciones que tenía el mismo Scyther, en Pokémon Leyendas Arceus. Insisto, creo que el juego depara muchas sorpresas. Me gustaría, me gustaría que en el próximo trailer que vayan a mostrar, aparte de mostrarnos algo de gameplay y entender más o menos cómo va a ser el cuento, me gustaría que mostraran, no a los iniciales ni nada, no me interesan mucho los iniciales porque por lo general, sí soy alguien que disfruta del juego, pero no me centro en mi inicial. Me gusta atrapar a todos los Pokémon que existan y me gusta armarme equipos que estén fuera de lo común cuando estoy jugando un juego por primera vez. Entonces me gustaría, más que nada, que me muestren nuevas formas regionales, me gustaría que me muestren lo de la Mega Evolución, que ya lo firmaron, ya dijeron ahí, ya nos pusieron el símbolo de la Mega Evolución, entonces me gustaría que se centren en eso. Gameplay, cómo se ve la ciudad, y que nos muestren uno o dos Pokémon que adquieren Mega Evolución y que no la tenían, porque, insisto, la lista de Pokémon que no tienen Mega Evolución, solo de primera generación, es no larga, y creo que se les podía dar algo de cariño. Por ejemplo, en Canto, en Canto, existen 18 o 17 Pokémon que no tienen Mega Evolución. Todo el resto de los Pokémon de Canto adquirieron Mega Evolución. Pero estos no. Entonces me interesaría ver Mega Evoluciones de estos Pokémon. Quizás no de todos, pero al menos de los que vimos en el tráiler y que estaban ahí por algo, insisto. Gamefreak no te pone un Pokémon en un tráiler por nada. Gente, díganme ustedes en los comentarios ¿A qué Pokémon les gustaría ver Mega Evolucionado? Y sí, muchos me van a decir al fucking dragoncito de tierra que pobrecito que no tiene Mega Evolución. Pero creo que, de verdad, yo sé que Flygon es amado y de hecho tengo un amigo que lo ama a muerte. Pero me gustaría mucho más, mucho más ver una Mega de Nido King o Nido Queen que una de Flygon. Sorry, so sorry. Lo dejo por acá, gente. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno nuevo muy pronto. Recuerden suscribirse si no están suscritos para que vean más videos como este y si quieren ver estos videos primero que nadie háganse miembros por solo un dólar. Los quiero un montonazo. Un besito y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Este es el canal de Sebascan El mejor lugar que podré soñar Porque en el canal de Sebascan Los sueños se vuelven realidad